Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a hacer la continuación del tema de razones y proporciones del libro de actividades. Libro de actividades de la página 167. Nos habíamos quedado en el problema 7. A ver, nos dicen lo siguiente. Bien, Matilde tuvo su hijo cuando ella tenía 24 años. Actualmente su edad es proporcional a la de su hijo como 7 es a 3. Como 7 es a 3. A ver, por acá voy a hacer un cuadro, sí, voy a hacer un cuadro para que te puedas guiar. Acá voy a poner cuando nació, pues, nació. Y acá voy a poner lo actual. Acá va a estar Matilde. Y en el otro cuadro va a estar su hijo, ¿no? Ahí está. Matilde tuvo su hijo cuando ella tenía 24 años. Ah, ya. Si Matilde... Sí. Tuvo a su hijo cuando tenía 24 años. Entonces... No, 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 pues, cero todavía, ¿no? No tiene ni un año, pues. Muy bien. ¿Está bien? Ya. Ahora dice... Actualmente, ahí está actualmente, sus edades... ¿Sí? Es... Su edad es proporcional a la de su hijo como 7 es a 3. Entonces, la edad de Matilde es como ¿cuánto? Como 7. ¿Y la de su hijo? 3. Ya. Pero, profesor, si yo hago una resta acá, si yo hago una resta acá, ¿sí? Hago una resta... ¿Cuánto me sale acá? 4. 4. Y si yo hago una resta acá, me sale... 24. 24, ya, profesor. Acá me sale 24. Y acá me sale 4. Pero, profesor, recuerda que acá, si yo resto, yo supongo que habrás hecho esto de acá ya en edades, ¿sí? Cuando yo restaba estas dos edades, siempre eran igual, ¿no? Los años que pasaban. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que Luis tiene 15 y Pepe tiene 10 años. ¿Cuánto sería la diferencia? 15 menos 10? 5. Pasado dos años más, ¿la diferencia también cuánto va a ser? 5. Pasado tres años más, ¿la diferencia siempre es? 5. Pasado así, 5. Siempre va a ser 5, 5, 5 la diferencia, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Entonces, si yo resto estas diferencias, las edades acá, ¿no? También deben ser iguales. Entonces, yo digo que 24 es igual a 4, ¿estaría bien? No. ¿Qué tengo que ponerle a este 4? O sea, esto de acá. Siempre tengo que ponerle, Una variable. Variable, ¿no? ¿Qué letra crees que le ponga? ¿Qué letra crees que le ponga? B. Ya, B. O sea, este va a ser 7B y 3B. Que acá la diferencia es 4B. Ya. Entonces, ¿cuánto sería acá? 6. Ya. 6 es igual a B. A B. Ya. Pero a mí, ¿qué me piden? ¿Qué me piden? Determine la edad actual de su hijo. Ya. A ver. Entonces, acá está la edad de Matilde. ¿Cuánto sería? En la actual. Sería 7 por cuánto? Por 6, ¿no? ¿Sí? Sí. Y acá va a estar la edad actual del hijo, ¿no? 3 por cuánto? Por 3. 18. Y arriba 42. Ya. Profesor, acá va a ser 42. Y acá va a ser 18. Y si tú restas esto de acá, si tú restas esto de acá, la diferencia debe darte 24. ¿Cuánto te da ahí? ¿24? ¿O no? ¿Sí? Ya. Estamos a 24. Sí. Acá debe darte la diferencia 24. Sí. 8 más 20, más 20, 22, más otros 2. Sí. Ya, 24. Ya. Pero a mí me piden determina la edad actual de su hijo. Entonces. 18 años. Muy bien. La edad actual es 18. Y si te preguntaran la edad actual de Matilde, ¿cuánto era? 42. Muy bien. La edad actual de su hijo. ¿Se entendió ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Hablen 18 años. Nicole. ¿Alguna duda? Nicole. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. Responde después Nicole. No te molestes. Ja. Ya. Brenda. ¿Alguna duda, Brenda? No, tampoco. Ya. Gina. ¿Alguna duda? Por el chat. Si nos haces saber algún comentario, Gina. Si hay alguna duda. Ya. Arturo. Ahí está Arturo. ¿Alguna duda, Arturo? Franco. Paola. No, profesor. Ya. No, profesor. No hay duda. Ya. A ver. Copien, copien de una vez para pasar al siguiente problema. Al problema 8. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Alguna duda? Bien. Gracias. Gracias. A ver, vamos con el problema 8. Nos dice lo siguiente. Si A entre B es igual a 8 quintos y B entre C es igual a 3 séptimos. Y A menos B más C es igual a 32. Acá lo que tengo que hacer es buscar el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Ya? A, el valor de A y el valor de B y el valor de C. Digo lo siguiente por acá. A entre B es igual a 8, 8 quintos. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer acá, lo que voy a hacer acá. A este 8 y a este 5. ¿Sí? Si tú te das cuenta acá, B es como cuánto, dicen que, ¿no? Como 3. Entonces acá lo voy a multiplicar por cuánto? Por 3. Y acá lo voy a multiplicar por cuánto? Por 3. ¿Ya? ¿Cuánto me sale ahí, arriba? 24. ¿Sobre cuánto? 15. Ya, sobre 15. Ya. Siguiente. Voy a colocar ahora B. entre C. Entre C. C. Esto es igual. Voy a hacer lo mismo. Primero copio esto de acá. 3. Sétimos. ¿Por cuánto lo debo multiplicar ahora? Recuerda que estoy trabajando con B. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Mira. Por 5. Claro, ¿no? Como ves, como sí. Entonces. Por 5. Por 5. Por 5. Por 5. ¿Cuánto me quedaría? 5. 35. 35. Ya. ¿Y para qué he hecho yo de esa manera? Para tenerlo, pues igual, mira, B. B es como cuánto. ¿Cuánto? Como 15. ¿Y A es como cuánto? Como 24. ¿B es como cuánto? ¿Y C es como cuánto? Como 35. Ya. Ahora. Voy a decir lo siguiente. Que A. Entre. 24. Es igual. A. A B. Entre 15. Y este es igual a C. Entre 35. Y esto es igual a una constante llamado K. Puede ser K, A, B, C o D. ¿Alguien hasta ahí alguna duda? ¿No hay dudas? Ya. Ahora voy a decir lo siguiente. A como cuánto es. Como cuánto sería K. Recuerda que este 24 que estás dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces A es como cuánto. Como 24. ¿Sí? Yo puedo decir que como 24K, ¿no? B es como cuánto. Como 15K. Y C es como 35K. ¿Está bien? Ya. Entonces digo lo siguiente por acá. A mí me piden A menos B más C. ¿Cuánto vale A? Ya. No sé. Es como 24, ya. A menos B y más C. Entre, ¿entre quién? Entre estos valores de acá. Que A era como 24. Menos B que es como 15. Y más C que es como 35. Y esto debe ser igual. ¿A quién? A una constante K. ¿Sí? Ya. A ver. Acá. En esta parte. ¿Cuánto vale A menos B más C? ¿Cuánto valdría I? 132 entre 24 menos 15 más 35. ¿Cuánto sale I? 44. Y este es igual al valor de K. 132 entre 44. 3. ¿Es igual a quién? Acá. Ya tengo el valor de K que vale 3. Pero a mí ¿Qué me piden? Calcula el valor de A. ¿Cuánto sería el valor de A? ¿Cuánto salía ahí el valor de A? ¿Qué nos piden? El valor de A. Piden A. Pero profesor, yo sé que A vale como cuánto? Como 24. 24K. ¿Sí? Recuerda que esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Sí. Entonces, me quedaría 24 por el valor de K que vale 3. ¿Cuánto me saldría en esa parte? 72. Muy bien. 72. Ahí está la respuesta. ¿Alguien ahí alguna duda? Víctor, Brenda, Arturo, Nicole, Fabio, Antonella, Paola. ¿Alguna duda? Ya, pues, Brenda, ¿no? Está Brenda. Sí, dice, pues, ¿no? ¿Hay alguna duda ahí? Sí, este, ¿cómo salió el 132? Ah, Brenda, acá te dan de dato, pues, mira. Ah, ya. Ya. A menos B más C. Ahí está arriba, A menos B más C. En vez de poner todo esto, ya le puse 132. ¿Sí? 24 menos 15 más 35, 44. Esto es igual a K. 132 entre 44 es 3. Ese es el valor de K. ¿Se entendió ahora, sí? Sí, sí, sí. Ya. Copien, copien. A ver, para poder pasar al siguiente problema. No. ¿Se encerró? Sí, sí. Sí. olar. Vamos. problema 9 Me dicen. Se sabe que A entre 2 es igual a B entre 3 y X igual a C entre 4 y X, ¿no? Además, A al cuadrado más B por C más D al cuadrado es igual a 4100. Calcula el valor de A más B más C más D. A ver. Acá a simple vista, a simple vista esto de acá, toda esta parte, tengo que igualarlo a una constante. ¿Ya? Lo voy a igualar a una constante llamado K. ¿Sí? ¿Está bien? Esta es una serie de razones. ¿Ya? Serie de razones. A ver, a esa serie de razones lo voy a igualar a una constante. A entre 2 es igual a B, entre 3 es igual a C, entre 4 es igual a D, entre 5. Y todo esto lo voy a igualar a una constante K. Entonces digo lo siguiente acá. A es como cuánto, profesor? A es como 2K. B es como, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar, como 3K. C es como cuánto, 4K y D es como 5K. ¿Ya? ¿Alguien hay alguna duda? Ya. Pero además me dicen lo siguiente, ¿no? Además, me dan una condición ahí. Además, me dicen la siguiente condición. Que A al cuadrado, más B por C, más D al cuadrado, es igual a 4100. Pero profesor, yo ya sé cuánto vale A, como cuánto es. ¿Sí? A es, profesor, como 2K. ¿Sí? Pero lo debo elevar al cuadrado. Más B es como cuánto? Como 3K. Multiplicado por C, que vale 4K. Más D, que es como 5K elevado al cuadrado. Y esto es igual a 4100. ¿Alguien hasta ahí alguna duda? Hablen si hay dudas. Acá voy a hallar el valor de K. Digo lo siguiente. 2K elevado al cuadrado, 4K elevado al cuadrado, más 3 por 4, 12, y K por K, K al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado, 25, y K elevado al cuadrado, K elevado al cuadrado. Y esto es igual a 4100. Acá voy a sumar, ¿Sí? Sumando, ¿Cuánto me sale acá? 41K elevado al cuadrado. Y este es igual a 4100. Acá, ¿qué le puedo sacar? 41A va, 41A va. Entonces digo acá, K elevado al cuadrado es igual a 100. Y la raíz cuadrada de 100, ¿Sí? Acá me quedaría que K es igual a la raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 100? 10. Porque 10 por 10, 100. Este es el valor de K. ¿Sí? Pero a mí, me están pidiendo, ¿Qué me están pidiendo a mí? A más B más C más D. Ah, ya. Entonces, yo puedo reemplazar esos valores acá ya. ¿Cuánto vale K? Lo voy a reemplazar en esta parte, ¿Ya? Los valores de A. Sería 2 por 10, 20. A vale 20. B, ¿Cuánto vale? 3 por 10, 30. C, ¿Cuánto vale? 40. y D vale 5 por 10, 50. A nosotros nos piden, nos piden, nos piden, muy bien, Brenda, nos piden, A más B más B más C más C más D. ¿Cuánto vale A? 20. ¿Cuánto vale B? 30. ¿Cuánto vale C? 40. ¿Y cuánto vale D? 50. Al final, la suma de todo esto me sale 140. 40. Ahora sí, ahí está la respuesta. ¿Alguien ahí, alguna duda? Víctor, Arturo, Fabio, Dicol, Antonella, Paola, ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, gracias Gina. No, no, no. Ya, a ver, copien, copien, para poder, así, pues no, así parece. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Víctor? Víctor, ¿Alguna duda, Víctor? Sí, pero lo último, ¿Cuál, cuál de todos? ¿Qué parte? Ahí ya se, ¿Cómo se va a suponer la fórmula o cómo? No, acá, esto y acá, me están dando datos acá. Ah, ya, o sea, como lo vi así, pensé que era una fórmula. No, 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 acá está. No, pensé que usted había puesto la fórmula en cauda. No, no, acá ya me están dando la condición. En esta condición estoy reemplazando, nada más. Ah, ok, entonces todo, todo chido, todo real. Ya, muy bien. A ver, copien, copien para poder dar inicio al siguiente problema. Y ya, no, en acond deles. A ver, problema 10, problema 10. Nos dicen lo siguiente. Bien, en una proporción aritmética continua, la suma de los cuatro términos es 36 y el producto de los extremos es 32. Calcula la razón aritmética si se sabe que es positiva. Ya. Proporción aritmética continua. Si nosotros nos damos cuenta, la proporción aritmética continua, ¿cómo se representa? Ahí está. A menos B es igual a B, ¿sí? Menos C. ¿Ya? Pero acá, ¿qué nos dicen? En una proporción aritmética continua, la suma de los cuatro términos es 36. Profesor, la proporción aritmética continua, ¿sí? Es de esta manera. A, ¿sí? Menos B es igual a B menos C. Pero a mí me están diciendo la suma. Ah, ya. Entonces de estos cuatro términos voy a sumar, ¿no? Entonces digo así. A más B más B más C. Ahí está. La suma, ¿cuánto me debe salir? 36. Ahí está. ¿Sí? De una proporción aritmética continua. Y el producto de sus extremos es 32. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? ¿Los extremos quiénes son? A por C es igual a 32. ¿Sí? De donde yo puedo despejar acá el valor de A, ¿no? Digo que A es igual a 36. Este C que está multiplicando va a pasar a dividir. Ah, ya. Entonces yo sé que A es como 36 entre C. ¿Qué más me dan? Calcule la razón aritmética. Se sabe que es positivo, ¿no? Se sabe que es positivo. Ya. Además. Además. Además, tendría algo por acá yo. ¿Qué puedo yo decir de B? Que B es igual a más C entre 2. ¿Sí? Yo puedo decir que B es igual a A más C entre 2. ¿Estamos? De acá estoy sacando esa relación. De acá. ¿Sí? De acá yo estoy sacando esta relación de B. Este menos B pasa al otro lado con más B. Me estaría quedando así, mira. A este menos C pasaría al otro lado con más C es igual a 2B. Este 2 pasaría a dividir. Ahí está. A más C entre 2 es igual a B. ¿Ya? De acá, de esta razón, de esta razón de acá estoy sacando, ¿no? De esta proporción aritmética estoy sacando esta parte. ¿Ya? Ahora sí, digo lo siguiente. A más 2B más C es igual a 36. ¿Sí? Estoy acá, en esta primera parte. Lo he reemplazado acá nada más. Lo he sumado. Ahora voy a reemplazar el valor de B. Donde B a B lo voy a reemplazar ese valor. A más 2B ¿Cuánto vale B? A más C entre 2 y más C igual a 36. Acá busco una relación. Acá tendría acá se va el 2 con el 2 y al final me estaría quedando A más A 2A más C más C 2C igual a 36. Pero de acá ¿qué le puedo sacar a ambos? Mitad, mitad y mitad. Me quedaría A más C igual a 18. ¿Está bien? A más C igual a 18. ¿Ya? Ahora puedo yo reemplazar ¿Sí? Puedo yo reemplazar A más C lo puedo reemplazar ¿Sí? En una de estas partes de acá ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría ahí reemplazando? Reemplazando Reemplazando Me estaría quedando A más C ¿Sí? A más C ¿Ya? ¿Sí? Voy a reemplazar 2 en 3 ¿Ya? A ver Esto de acá lo voy a poner como ecuaciones ¿Ya? Para que lo tengas ahí mejor A ver Esto sería como una ecuación 1 Para que lo puedas diferenciar Esto de acá va a ser mi ecuación 2 Esto de acá va a ser mi ecuación 3 Entonces reemplazando 2 en 3 ¿Sí? La ecuación 2 lo voy a reemplazar ¿En dónde? en 3 ¿Ya? Lo voy a reemplazar en 3 Ahora sí Digo lo siguiente por acá 2 Lo voy a reemplazar en esta ecuación de 3 ¿Cuánto vale A? En vez de poner A ¿Cuánto voy a poner? 36 ¿Sí? Entre C más C igual a 18 ¿Ya? En esta parte me estaría quedando ¿Cuánto sería acá? C por C C al cuadrado ¿Sí? Acá me estaría quedando así 36 más C por C C al cuadrado entre C y este es igual a 18 ¿Sí? Haciendo acá la operación me estaría quedando que 36 más C al cuadrado es igual a 18 C Ahora lo que voy a hacer acá todo lo voy a traer a una sola parte me estaría quedando así C al cuadrado menos 18 C más 36 igual a 0 Acá voy a aplicar aspa simple digo lo siguiente Digo lo siguiente C por C y acá ¿Cuánto sería en esta parte? Acá yo puedo decir que es ¿Cuánto me saldría acá? A ver acá acá está el error acá es 32 acá es 32 ¿No? 32 sobre C ¿Sí? 32 sobre C es ahí acá hay un error a ver 32 sobre C ¿Ya? No lo he copiado bien ahí acá sería 32 sobre C acá también 32 ¿No? Y acá sería 32 ¿Ya? Entonces dos números multiplicados que me dean 32 y a la vez restado menos 18 ¿Quién sería? Sería 16 y 2 menos y menos ¿No? ¿Sí? Que si yo multiplico en aspa me debe salir la parte central y si cumple Entonces C es igual ¿A cuánto? A 2 o C es igual a 16 ¿Ya? Pero acá me están dando una condición que la razón aritmética es positiva La razón aritmética es positiva La razón aritmética es positiva es positiva y si es positiva la razón aritmética ¿Qué valor tomaría? ¿Qué valor tomaría C? ¿Sí? ¿Qué valor tomaría ahí el valor de C A ver si yo resto acá B menos C que es 2 acá voy a encontrar yo el valor de B acá reemplazando yo sé que A más C vale 18 18 entre 2 acá me saldría el valor de B que vale 9 Tengo el valor de B ¿Sí? Tengo el valor de C ¿Ya? Entonces digo acá A menos B es igual a B menos C a B menos C A menos B ¿Sí? es igual ¿Cuánto vale B? 9 menos C C toma dos valores se puede ser 2 o se puede ser 16 si yo le pongo 2 ¿Sí? ¿Cuánto me saldría ahí en esa parte? ¿Cuánto me estaría saliendo ahí en esa parte? menos ¿Cuánto sería el valor de C? ¿Cuánto debo de poner acá? Si le pongo 16 no puede ser ¿No? porque va a salir negativo acá debe ser 2 entonces A menos B es igual a 7 es igual a 7 entonces si yo quiero hallar ¿Sí? Se me piden acá calcula la razón aritmética ¿Cuánto va a ser la razón aritmética siempre ¿Cuánto me debe salir? 7 7 7 entonces la razón aritmética es 7 la razón aritmética es 7 ¿Alguien ahí alguna duda?